Yo soy Ricardo Domínguez y les doy la bienvenida a este su canal de Estilocracia donde aprenderemos que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino y quiero que sepan que hay llaveros con estilo y uno de estos llaveros es uno que se denomina Kissmart les voy a hablar acerca de él a ver que les parece Todos tenemos y usamos llaves, ya sea para entrar a nuestra casa, oficina o al coche Las llaves siempre están ahí para llevarlas de manera fácil y siempre hay que buscar la manera de realizarlas mejor y para eso se hicieron los llaveros que los hay de todas formas y con varias funciones y aspectos Pero hoy, estimados estilócratas, les voy a presentar una marca de llaveros que están a otro nivel pues son herramientas que te facilitarán tu día a día y las llaves jamás serán un problema Te presentamos las llaves Kissmart Kissmart es una línea de llaveros y organizadores para llaves pensados para la comodidad, la ligereza y la practicidad Kissmart comenzó como una Kickstarter a principios de 2013 Su fundador, Mike, se propuso diseñar una solución para eliminar los voluminosos llaveros Después de meses de creación de prototipos, pruebas y rediseños, nació Kissmart Mike renunció a su trabajo para tomar Kissmart a tiempo completo y desde entonces la marca ha ampliado sus productos y se ha expandido a Europa y Latinoamérica Las características de estos llaveros son las siguientes Los organizadores Kissmart están pensados para eliminar los montones de llaves que se vuelven incómodos y pesados de llevar en las bolsas de los pantalones además de dañar y romper nuestros pantalones Por este motivo, Kissmart fabricó un diseño que permite organizar las llaves como si se tratara de una navaja de bolsillo Están fabricados en materiales ligeros pero resistentes como el aluminio y el acero inoxidable Kissmart se adapta a todas las llaves planas de hasta 80 milímetros de longitud Tiene un marco extendido también para llaves extranjeras o más largas Incluye una pieza de aro para colocar las llaves del coche Sin duda, Kissmart es una de las formas más prácticas y elegantes de organizar nuestras llaves Estos llaveros los pueden adquirir si les interesa en el sitio www.tabasa.com Les agradezco muchísimo su atención y les pido que le den like al video se suscriban al canal y toquen la campanita para saber que hay otro video más en el aire que es más hacia el sitio que más fácil el cursa